A dos años del trágico accidente en el que perdió la vida el comerciante Ernesto Alonso Núñez Ortega, el hecho registrado el pasado 21 de octubre de 2019, su familia espera que se haga justicia y que la persona encargada de causar su muerte se ha llevado a prisión. Fue un accidente que no se puede olvidar de lo atroz que fue. Y bueno, la familia realmente estamos... Seguimos muy tristes porque la muerte de mi hermano nos ha dado muy duro. Y además la forma como fue ese accidente todavía lo tenemos en la mente. Solamente le pedimos a Dios que nos dé fortaleza, que nos ayude a sacar adelante este proceso. Queremos que haya justicia. No es posible que una persona haya matado a alguien de la manera como pasó y que todavía a dos años todavía no sabemos qué va a pasar. Tenemos fe en Dios, tenemos un buen abogado, tenemos dos abogados, el doctor Alaiz Cuello que es excelente y tenemos a Dios que es nuestro protector, es justo y así nos mantenemos siempre. Entonces estamos la familia todavía, sus hijos muy tristes, unos hijos muy pequeños, su mamá es muy triste. En fin, la familia realmente no hemos superado esto. Todo se supo, todo se sabe. Se omitió la prueba, pero la prueba se omite porque es por falta de interés, digo yo, o de falta de agilidad también de la policía, que en ese momento le faltó agilidad, se dejó que la gente se fuera, pero todo el mundo lo vio y todo el mundo sabe que a la una, dos de la mañana, a velocidad, nadie viene sin trago. Eso no es normal, comenzando por ahí. El tipo venía en 160, 140, no sé cuánto, y el testigo firme está ahí, la señorita que tuvo la conciencia inmediata, que no pudo dormir sin llamar al familiar y decirle, nosotros pasó esto. Ella inmediatamente nos buscó y nos contó todo. Todos veníamos en un estado de alicoramiento muy, muy alto. Y recuerdo que cuando salimos del sitio donde estábamos, salimos más o menos a 120, 130 kilómetros. Él simplemente salió del carro y pues salió corriendo. La persona fallecida estaba más o menos como a un metro o menos de distancia. Él cuando sale del vehículo, eso es totalmente, o sea, no sé cómo expresártelo, pero él tuvo que ver a esa persona tirada ahí, no sé si por sus nervios o qué, pero la persona estaba totalmente desmembrada. Le faltaba una pierna y un brazo, es lo que recuerdo. Los niños creciendo con sus mamás, nosotros los apoyamos en todo lo que podamos. Tienen unas mamás muy responsables, trabajan. Entonces, gracias a Dios, están apoyados por sus propias familias de materna y nosotros los apoyamos también a ellos, con el amor, con el cariño, con lo que se necesite. Ahí estamos viéndolos crecer. ¿Cuántos años? Tiene uno ocho, ocho años y el otro cumplió trece. Todas las vivencias de él eran jocosas. Era un muchacho muy trabajador. Era trabajador, era una persona muy apegada a uno, a la familia. La pendiente de la audiencia preparatoria, que la vamos a hacer el día 28 de octubre, y ya la fiscal se declaró impedida porque la familia de la persona que causó la muerte de Ernesto colocó otro abogado y ese abogado tenía un parentesco o fue defensor de la fiscal en un proceso penal y entonces se declaró impedido. Total, tendremos ahora nuevo fiscal y nueva defensa en el proceso penal. Entonces nosotros seguiremos ahí pendientes de que la justicia llegue a su buen comportamiento para que la justicia cumpla con lo que estamos esperando y la familia de Ernesto pues descanse un poco y se haga justicia en este caso y repito, vale la redundancia, que es lo que queremos, llegar hasta el final para que esta persona sea condenada como lo merece. La fiscalía es una sola y la rama judicial es una sola y ahí lo único que sería el cambio sustancial sería la defensa técnica que ellos tienen pero nosotros como, yo como representante de víctimas estaré atento a cualquier movimiento porque estamos velando para que se haga justicia en este caso, es lo que queremos y punto. Es de recordar que ya he sabido por toda la comunidad que hubo el cambio de la tipificación del delito era culposo y se cambió a doloso, lo cual ya ahí sustancialmente cambia y ellos a pesar de que en el principio iban a acogerse a los beneficios de la ley y ahora se van a ir a juicio porque la pena es más alta, entonces ya las cosas cambian. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!